¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Aquí comenzamos nuestro tiro directo saboreando un exquisito tinto de café Águila Roja, calidad certificada. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Don Leider Preciado, lo invito a un café. ¿Cómo está Leider? Bienvenido. Hola, Darío Ángel. Muchas gracias por la invitación. La verdad, contento de estar aquí en su programa. ¿Cuál fue su...? Hay que tomar el tinto para ponerse bien, para ponerse enérgico, para ponerse eléctrico, para estar... Que de verdad el café lo despierta a uno, ¿cierto? Sí, mire que ya estoy... ¿Quién fue el hombre que mejor lo marcó, Leider? Bueno... Después de nosotros, que lo marcamos durante cinco meses para traerlo acá, pero lo logramos. No, no, no. Hay compromisos. No, mentira. No, son compromisos. Además, quiero destacar que Leider, después de dirigir un partido contra Fortaleza en el torneo de marcas, nos vino a acompañar apretando un poco su agenda. De verdad, estamos muy reconocidos. Pero no, la pregunta es cierta. ¿Quién fue el que mejor lo marcó? Bueno, jugador eran los que uno por ahí decía que podía ser difícil por el temperamento con el que él jugaba y pues la fuerza que le metía a Belmer Aguilar. Belmer. Sí. No ahorraba una patada a Belmer, ¿no? No ahorraba. Y parecía Pepe, el portugués. Ah, sí, sí, más o menos. Para que se forme una idea como Pepe, el portugués. Siendo zurdo Belmer, ¿no? Sí. ¿Está dirigiendo a Chico? Sí, por ahí lo vi y la verdad es que me complace de que estemos pues saliendo todos los jugadores a mostrar lo poco que uno aprendió en el fútbol y lo que se está aprendiendo también mirando las bases del estudio. Lo mucho que aprendieron, Leider. No, que sea humilde. Bien, bien. Sí, siempre fue así, Leider, un hombre muy humilde. Leider, ¿a usted lo marcó Pecoso como entrenador? Sí, Pecoso me marcó como entrenador y yo digo que como padre, porque como siempre lo digo, de Pecoso vivo muy, muy agradecido, porque fue una persona la cual confió en mí, primero en mi contextura. Que a mí me decían gordo, pero siempre confía en mí. Y segundo, en todos esos consejos que le daba a uno fuera del fútbol y la verdad es que hoy por hoy vivo muy agradecido del Pequita. ¿Ha hablado con él? Sí, a veces, pues, no mucho, muy seguido, pero sí he hablado con él. ¿Ya se retiró Fernando Castro, cierto? Yo sí creo, yo creo que ya se retiró, ya tiene que, una vez le dije a usted, ya vaya a disfrutar. A cuidar los nietos allá. ¿Él se golpea? ¿Por qué? ¿Por qué se man siente todo? Y piensan que no, pero el profe en los entrenamientos sentía ese coraje y la verdad es que lo que colocábamos todo eso a bien nos sirvió de a mucho, porque yo era una persona muy tímida y Pecoso me inculcó todo eso y yo decía, pero este man, ¿por qué a toda hora que la sangre y tal? Y todo eso fui aprendiendo. Y ahora que usted es entrenador, está con la Sub-20 junto a Yuriana Chico de Santa Fe, ¿usted transmite un poco lo que aprendió de Pecoso Castro, Leider? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, como uno siempre dice, primero en Independiente Santa Fe es querer el sentido de pertenencia por la camiseta y no estar ahí por estar y yo pienso que los muchachos tienen un gran cuerpo técnico porque está Julián, estoy yo, el profe Andrés Alarcón, que es el preparador físico y Wendy, el aficio que hemos hecho un muy buen grupo, el cual los muchachos ven todo ese carisma que hay y todo lo que pueden aprender tanto de Julián como de mí que jugamos al fútbol, ¿no? Pero buenísimo porque Julián puede enseñar con suficiencia los movimientos de un defensor, de un volante que lo fue, lateral y centrocampista, usted puede enseñar los movimientos de delantero. ¿Qué metodología usa? La del ejemplo, la de venga muchacho, perfiles y así, hagas este control, ¿cómo es Leider, DT, entrenador? No, pues cuando me toca trabajo ofensivo con los delanteros, es más que todo los movimientos, porque el fútbol, los movimientos te pueden dar un espacio, un movimiento y un buen control, te puede dar un gol. Correcto, esa es la clave, ¿no? Y eso es lo que más o menos yo trabajo con los muchachos en la parte ofensiva. Todo fácil, ¿no Leider, en un lenguaje muy claro para los muchachos? Muy claro, eso de periodización y todo, no, venga, usted párese aquí, usted se me mueve acá, da la vuelta, hace un buen control dirigido y remata a orden interno o empeine, que eso si va cruzado, es muy difícil que el portero lo coja. Bueno, ¿cuál es la clave Leider para, ya nos dijo que el control, ¿cierto? Y después que la fuerza, la ubicación, buscar el ángulo, ¿cómo les enseña? No, pues primero el control, para mí el 50% o 60% es un buen control, porque si no hace un buen control, por ahí no hace un buen pase, no hace un buen remate. Y el control también depende de estar bien perfilado, ¿cierto? De estar el perfil y según para donde va a ir, porque si haces un control y quieres ir para adentro, ya lo tienes que hacer con el interno para adentro y si para afuera, ya tienes que abrir más el pie para quedar de una vez pegado, hacer un buen cambio y eso. Por ejemplo, en conducción es muy bueno utilizar el borde externo, ¿cierto? En conducción, llevando la pelota, pero ya a la hora de controlar cuál es la superficie más segura, ¿el borde interno? El borde interno, el borde interno para controlar siempre... ¿Y para pegar el empeine? El empeine y si tiene la calidad y suficiente y esa fuerza, el interno también, el externo. Porque tiene más seguridad, porque la puede adjudicar. Ya para pegarle con potencia, el empeine. El empeine es la superficie que más potencia le da, ¿no? También es muy importante que el jugador sepa inclinar el cuerpo un poquito, ¿no? A la hora del impacto. La inclinación es muy buena porque si tú le vas a pegar a un balón y por ahí levanta el pecho, el tronco, se te va ahí, 50% te va un poco por arriba. En cambio, si va el tronco, el pecho, es más difícil que el balón se te suba, porque ahí lo coge prácticamente pleno. Y el pie de apoyo también es muy importante enseñárselo al futbolista, que debe estar cerquita, paralelo a la pelota, ¿no? Sí, porque el pie de apoyo también es fundamental, porque si los dos pies están juntos, ahí vas a sacar un remate muy suave, muy débil. Ahí es donde tienes que tener el pie de apoyo más inclinado para tener la potencia, porque él es el que te da la potencia para rematar. Si es derecho, el pie izquierdo, para tensar un poco cuádriceps y que venga bien el impacto, ¿no? Porque hay futbolistas que se paran demasiado el pie de apoyo y entonces biomecánicamente no le pueden entrar a la pelota. Y ahí es donde también se te puede levantar el balón, porque no hace un buen apoyo. Leider, todo esto, qué valioso que usted nos lo comparta, porque uno comentando fútbol en el estadio dice, pero ¿cómo le pegó de mal el jugador? Hay que analizar por qué y si lo fundamentaron bien, porque a veces llegan futbolistas a la primera división sin la suficiente formación técnica, ¿cierto? Obvio, porque es que a veces solo nomás miramos el enganche, pero las partes técnicas en las cuales uno como entrenador de divisiones menores, todo eso que estamos hablando se les enseña a los muchachos. Tú ves a Gerson González, a Gerson González lo tuvimos y era un jugador que era tímido, sabía, era muy ágil, gambeteador, pero era muy tímido a la hora de buscar el gol. Y mira que ahora ya se está consiguiendo el gol. Mira que ya empezó a bailar Tuntún. Sí, 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 sí. El Tuntún preciado. Ese baile, ¿de dónde lo sacó usted Leider? Bueno, ese baile es de mi pueblo, de Tumaco. Ah, de Tumaco. Sí, pues a veces que uno se ponía a recochar y la verdad que... Usted lo popularizó en ese país. Es de eso y la verdad que me da mucho orgullo porque le hice prácticamente un homenaje al pueblo, ya que a veces nomás nos miran en otras cosas. Sí, 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 así es la idea. Para Tumaco y para el otro pueblo nomás miran en estas épocas. En esta época electoral, sí, sí, sí. Lo están viendo en Tumaco, este canal cubre todo el país. ¿Qué recuerdo tiene y qué sensación experimenta por Tumaco? La sensación de que siempre me he considerado un tumaqueño. Orgulloso. Sí. Mi vida está partida porque igualmente vivo muy agradecido con Bogotá. Claro. Bogotá para mí, mi casa, donde me han atendido muy bien. ¿A los cuantos años llegó usted a la capital? A los 14. A los 14. O sea, ha vivido su juventud, todo. Y Tumaco porque nací de allá, son mis padres, mis hermanos y es mi tierra natal, como se dice, pero Bogotá lo llevo en el corazón. Sí, usted es un tumaqueño, Bogotá. Eso. Agradecido con Bogotá. Con Bogotá. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo descubrió? Bueno, yo tenía... Nosotros jugábamos en un club que se llamaba Junior de Tumaco. El profesor se llamaba Massimo Eladio Tello, que en paz descanse. Él fue el que me hizo prácticamente en Tumaco. Después me trae... ¿Usted era jugador de la cuadra del barrio y lo vio el profe? Mira, es que en Tumaco la gente a veces dice que la cuadra... Acá en Bogotá, en las otras partes, hay cuadra. Pero donde yo vivía, en Tumaco, era un puente. Que si el balón se caía, uno tenía que ir, recogerlo y volver a jugar. No le puedo creerle, que el jugador... Que no se caiga, que no se caiga, nomás decía uno. Y ya para uno salir a jugar ya tenía que ir hasta las playas. Hasta las playas. A la playa y ahí es donde uno se hace. Prácticamente todos los jugadores vivían en los puentes. ¿Y jugaban descalzos algunos? Descalzo, descalzo. Sí. La uña gorda esa tiene más... No, 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 no. Pero es bonito porque uno... Ya que ha conseguido todos esos logros que uno se mete en la cabeza porque uno miraba a Willington. Es un lindo pregunta, pero usted no lo alcanzó a ver a Willington, ¿cierto? Sí. Sí, 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 yo alcanzé a ver a Willington cuando jugaba... ¿Ya fue en América? Sí, cuando jugaba en América con Bataglia, Cabaña. Ahí alcanzé a ver a Willington, la Gambetta... ¿A Eladio Vázquez lo alcanzó a ver? No. No. A Eladio salió... Bueno, salió con Willington, vinieron aquí a Bogotá. Esa fue su primera parte. Pero Eladio se fue a Torima, estuvo en Junior. Pero sí, el que generaba más focos de atención era Willington. Por decir algo, Willington, Rendón, Carlos Rendón, La Gambetta, Carlos Mesa... Uno siempre te hizo ser como ellos. ¿Víctor Bonilla? Víctor Bonilla. Qué calidad, ¿no? Pero dicen que el papá era mejor. ¿Cómo le parece? Entonces, no, en Tumbaco han salido muchos, muchos, muchos jugadores. ¿Y lo inspiró quién? Fundamentalmente usted, siendo un adolescente, dijo yo me quiero parecer a fulano de Talaquiel. ¿En serio? ¿En serio? Yo en ese entonces vi una hincha de Bataglia. Ah, no me digas de Bataglia. El peludito. El peludo, el paraguayo. El que le pegaba al balón. El cascorbo. Sí, sí, sí. Yo... Y le pegaba fortísimo. Uf, yo era hincha de Bataglia. Ya, pues. Yo dañaba las camisetas, porque él jugaba creo que con el 7. El 7, sí, el 7. Y yo le colocaba el 7. Y le colocaba Bataglia. ¿Ah, sí? Esa no me la sabía. En serio. Calimeno Bataglia. Ese man, pues, me inspiró y también lo que uno a veces dice que quiere ser futbolista profesional, ese es el anhelo de todo futbolista que está en Tumaco, de llegar, ser futbolista y lo que todos pensamos, regalarle una casa a su mamá. Y lo logró. Y lo logré. Qué maravilla. Su primer amor independiente Santa Fe. Mi primer amor independiente Santa Fe. Y creo que, y no por, como dicen los argentinos, no es por vender humo. Mi primero y el único en el fútbol. Sí. Porque en los demás jugué, pero no siento como, uno va por trabajo. Lógico. Por trabajo y si yo tenía que hacerle gol a Santa Fe, se los iba a hacer. ¿Y los celebró? Yo hice un solo gol, se lo hice a Santa Fe jugando con Quindío. Pero, no, me quedé tirado ahí. ¿Sí? No, no, no. ¿Usted qué opina de eso, de los futbolistas que han pasado por un club y si lo enfrentan no celebran el gol? Según. Porque si es un futbolista identificado por ese club, a mí se me hace que sí tiene que haber un respeto a la hinchada, ¿no? Pero hay unos que pasan dos meses y hacen un gol y ya pidiendo perdón. ¿De qué? Porque hay un empleador que en ese momento le está pagando. Claro, y hay unos hinchas que van a ver celebrar, porque si algo yo por eso contra Quindío hice el gol y me quedé tirado así, ni pedí perdón ni nada, y listo. Pero hay jugadores que sí se identifican con esos clubes y han estado muchos años y puede ser válido. ¿Y quién lo trajo a Santa Fe? A Santa Fe me trae el profesor Churta, Churta Ortiz, primero me trae a Millonarios y a Millonarios no me dejan y afortunadamente me dejan en Santa Fe. ¿Ya tenía usted una afinidad con el rojo, digamos, en su...? Sí, porque... Digamos, la admiración a Willington, a Bataglia, rojo americano, pero se encuentra en Bogotá con el rojo santafereño. Es que en Santa Fe jugó Cuero, ¿se acuerda de Cuero? ¿Hernando Cuero? Lateral. Que era gimnasta. Él fue porque, mira que uno en Santa Fe ve en Tumaco, la mayoría son hinchas de América, millonarios, por ahí el Cali. Cali un poco, sí. Sí, y una vez yo lo vi a Cuero que llegó, y en serio, te lo digo así sinceramente, como cosas de Dios, y una camiseta se le veía tan bonita, que era roja y con blanco. ¿Y eso lo enamoró usted? Uy, yo hice mucha camiseta, que me la regale, pero ese hermano, entonces, ¿qué va a regalar? No, y usted pues era el niño o tu pequeño que perseguía a Francia. Pero yo, en sí, desde pequeño, yo seguía más América. Claro, lógico, sí. Pero, hoy por hoy, mi corazón una vez, tuve un problema porque dije eso, esto que estoy diciendo, pero uno tiene que ser sincero en la vida. Y yo seguía América, lo que te digo, de Bataglia, porque en ese entonces no había televisión, uno nomás solo escuchaba. De vez en cuando pasaban los partidos de Copa Libertadores. Como los resúmenes y eso, sí. Ajá, y, pero, Santa Fe, lo que me han demostrado los hinchas, ese cariño, todo lo que yo viví en Santa Fe, yo, yo le digo a mi mujer, a mis hijas, o sea, mami, uno a veces para ganar, uno tiene que, para ser, ser tratado bien, no tiene que ganar mucho. Es el, el sentido de pertenencia, el amor que ellos vieron, como yo, me, me maté por esta camiseta. Yo en Santa Fe no tengo título, pero, pero soy querido por la hinchada. Es de los grandes ídolos, ustedes, de la afición. Eso a mí me enorgullece y, la verdad, vivo súper, súper feliz, contento con todo eso que yo vivo. Voy al estadio y leid, leidercito, la señora, máximo ídolo, que tal, y eso me llena a mí de, de mucho, mucho... Orgullo, ¿no? Orgullo y, y ser un ídolo de uno de los grandes del fútbol colombiano. El primer campeón. Primer campeón, no, yo, Santa Fe para mí es mi, mi vida, mi casa, entonces... Se emociona usted hablando de Santa Fe y de... Sí, quisiera haber ganado algo... No, pero, a ver, Monti, es que usted fue goleador. Sí. Goleador de raza e internacional, ya nos va a contar su experiencia en Racing de Santander y en la selección y todo eso. Pero, a la hora de las estadísticas, usted parece como de los máximos goleadores de la historia. El segundo máximo goleador. Después de Alfonso Cañón. Después de don Alfonso. Qué orgullo. Y es un orgullo para mí, que a uno... ¿Cuántos? 116. 116. El maestro, 146. Sí, y pues... Pero, él jugó en Santa Fe todo el tiempo. Se fue a América en el 79, un ratico a Bucaramanga, pero su base fue siempre Santa Fe. Sí. ¿Usted cuántos años jugó en Santa Fe? Yo en Santa Fe jugaba de a... De a temporadas. Porque una temporada venía, otra me iba. Creo que... Una temporada jugué año y medio. Año y medio. ¿La primera? Sí. Y... Y de ahí sí me iba, me venía, pero... Eso es lo que yo digo, los hinchas se recuerdan, porque... No iba, solo a... No venía, perdón, solo a... A entrenar, venía a dar todo, por ejemplo, porque... Yo escuchaba a Santa Fe, 48 años, y la tuvimos aquí, contra Nacional en el 2004, que quedamos su campeón. Sí, 2004, me acuerdo. 2004 o... O 2005 el... 2005 o 2004. Sí, 2005, que el Campín estaba en refacción y ese partido fue normal. Ese partido que nos mató con el profe Basílico. Claro. Y terminó Nacional dándole vuelta olímpica allá en Medellín. En Medellín no ganó. Creo que empató aquí. Acá quedamos 0-0. Sí. Y yo no pude jugar porque estaba amonestado, expulsado. Y... O Waldo, por ejemplo. Aldo. Mario González. Mario González. Iván López. No me acuerdo si Iván estaba ahí. O el Rolo. Creo que estaba Pacho Delgado, creo que estaba también. Pacho Delgado, sí. No, había un buen David Montoya. Ah, el Gordo Montoya. Estaba Llanes. Luis Llanes, el Samari. Buen delantero. Sí, uf. Ese ha sido mi mejor complemento. Sí, Luis. Sí, sí, sí. Con Lucho hicimos una muy buena dupla. ¿Qué faltó viendo desde la tribuna aquella vez de pronto un poco de más determinación para atacar a Nacional y haber ido ganadora al partido de vuelta a Medellín? Primero, no por excusa, yo digo que el Campín, porque el equipo de nosotros jugaba muy bien al fútbol y el Campín estaba, pero... Era un guerrero. Sí, era un desastre. Y pues segundo, que por ahí mucho de nosotros era nuestra primer final y por ahí no... Le pasó factura ese, ¿no? Sí, sí, nos pasó por ahí un poquito factura, aunque yo no jugué, pero uno con esa ansia de querer ser campeón, por ahí no hace las cosas como realmente tiene que hacerla. Y pues desafortunadamente pues nos pasó factura, pero ya Dios sabe cómo hacen las cosas. Seguro. ¿Y fue a Copa Libertadores? Ahí fuimos a Copa Libertadores. ¿2006? 2006. Creo que ya vino Gareca, ¿no? Sí, ahí estábamos con el profe Gareca. La primera parte me parece que fue Germán González y después llegó el Tigre, el Tigre Gareca. ¿Alcanzó a ser dirigido por él? Claro. Ahí estuvimos con el profe Gareca, una gran persona. ¿Él lo ayudó en algo, digamos, en gestos técnicos de definición por haber sido un centro atacante? ¿Le aportó Leider? Pues, el profe más que todo se inculcaba el trabajo grupal, ¿no? No en trabajo individual porque él sabía la calidad de... Claro. Porque en ese entonces estaba pasando por uno de mis mejores momentos y él dice, ¿pa' qué le voy a enseñar esto y si a toda hora la manda a guardar? Sí, sí. Su frecuencia goleadora era altísima. Sí, entonces él por ahí le daba a uno un consejo de no te salga mucho del área, en el área donde hace gol, que eso yo se lo recalco a los muchachos y es verdad. El que no patea al arco como delantero no hace gol. Tal cual. El que no está ahí en el área no hace gol y esas cosas sí por ahí la fui aprendiendo más, pero así esto ya a veces ya soy innato. Ya uno... ¿Tiene usted cómo enseñarle a sus pupilos, a sus dirigidos? Porque además enseñar con el ejemplo, ¿no? Es que es mejor enseñar con ejemplos. Sí, sí, sí. Porque a veces, con el respeto de muchos, a veces... ¿Cómo se dice así? Porque es que ahora aún no habla y van a decir, ya es polémica. No, digo, la teoría es muy buena y todo, pero no hay como la práctica. Sí. Haberlo jugado... A veces hablamos un poquito de más y por ahí le metemos mucha cosa a los jugadores y... Hasta los confunden. Es que para hoy hay jugadores que por ahí tú confunden. Uno le dice que... Bueno, ahora ya se está viendo más que filtración, pase por la mitad, que hagan un cambio de orientación, háganme un cambio de frente, también. Bien, bien, sí, claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, lo fácil, lo directo. Que bascule, permute, que... Pelado que venga de tu maco, que permute. Uno que va a saber eso, que bascule. Ahora porque lo he estudiado. Sí, claro. Pero... Vaya, háganme una gambeta ahí y tírese la larga y saque un pase atrás que ahí le llegue el nueve. Eso, listo, listo. La instrucción del Leiner, el profe Leiner hoy enseñando hoy con la sub-20 de Santa Fe. Ha hecho todo el proceso, sub-15, sub-17, va creciendo como entrenador también. Y hoy es nuestro invitado acá, segundo máximo goleador de Santa Fe en la historia, un hombre muy querido por la afición cardenal, pero ya no va a hablar de su paso también por Cali, por Noce Caldas, por Racing de Santander. Estamos con Calimenio, el hombre que popularizó el tuntún. Se paraba en los tiros de esquina con el banderín y ahí hacía la fiesta después del gol. Volvemos con Leiner en segundos aquí en Cable Noticias. Continuamos aquí en Tiro Directo. Hoy nos estamos tomando un café con un gran goleador, con un docente hoy, profesor, instructor, fundamentador. Enseña con el ejemplo y qué bueno que los delanteros, que era un faltante que tenía nuestro fútbol profesional, se incorporen a los equipos. Porque lo hablábamos también con un colega suyo, con Víctor Uguales y Saba Leider, que en la medida en que los delanteros lleguen a los cuerpos técnicos, a la larga va a incrementarse el promedio goleador de los equipos, ¿no le parece? Sí, yo la verdad con el respeto de todos, ¿no? Porque uno acá tiene que hablar con respeto y no la opinión de uno. Yo digo, así como hay entrenador de porteros, también deberían haber entrenador de delantero. Por decir algo, uno a Vallega, ¿uno qué le va a enseñar? Vallega siendo un goleador, pero le ayuda a esa práctica. Porque a veces solo nomás en el entrenamiento directo, pero por ahí Vallega puede decir, Leider, Bení, que necesito fortalecer este, ¿sí me entiendes? Porque a Vallega uno, ¿qué le va a enseñar? Pero hay otros que uno sí le puede colaborar, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, a mí se me hace que lo que dice Víctor Hugo es válido. Que los delanteros también podemos estar ahí, en esos cuerpos técnicos. Tienen que estar ahí. Gallego le enseñó muchas cosas a varios delanteros, incluso a los volantes. Giovanni Hernández dice que ya él, estando en la profesional y habiendo jugado muchos partidos, Gallego le enseñó, por ejemplo, a eso que decíamos ahora, a perfilarse mejor, a orientar el cuerpo, a estar listo para rematar. Y se hizo volante goleador ya grande, gracias a las enseñanzas. Lo que significa, Leider, que sí se puede aprender en cualquier momento. Es que se puede aprender, sino que estamos hablando también de un monstruo, ¿no? Que Giovanni jugaba mucho. Mucho fútbol, sí. Yo estuve con Giovanni en el Cali y hay jugadores que por ahí no hablan tanto, o no les dan el crédito. Y para mí Giovanni ha sido uno de los volantes diez que también tendrían que hablar como hablan de otros, ¿no? ¿Usted no tiene en su escalafón en qué lugar, a Giovanni? ¿Pero en qué...? Después del PIB, digamos, de todos los que han pasado, de los que usted vio, el mejor diez, y con el que mejor se complementó usted, ¿qué le descubría los espacios para filtrar la pelota? Bueno, yo tuve cuatro compañeros, los cuales están en mi tos, que son Giovanni, David Montoya, Aldo Leao y por ahí Mayer. Mayer Candel. Mayer Candel. ¿Cuántos compartieron en el Deportivo Cali también? En el Deportivo Cali. Sí. Son... Esos son pasadores. Hay otros diez que por ahí son más... ¿Conductores? Más conductores, más... Más de acompañado, como dicen ahora, del fútbol de ahora. Que ataca y defiende. Los que le nombraron más pensantes. Pero ese diez no puede desaparecer, ¿no, Leiva? Uy, no, yo... Es que los diez le dan el sabor al fútbol, le dan ese toque, porque, por decir algo, hay un jugador que por ahí no juega con la diez, pero al que le tengo un respeto, que es Macalic. Marca. Macalic es un jugador que... Macalic es el seis diez. Sí, para mí... O sea, tiene el catorce. Ajá, pero piensa... Piensa como diez. Y es un jugador el cual me gusta verlo jugar. Además tiene el barrio todavía, ¿no? Eso. Eso. Jugadores de... Si tiene que hacer una floritura, un arabesco, un túnel... Lo hace sin problema. Ajá. Entonces, pues, esos son jugadores que no deben de desaparecer, porque Macalic no es que te recupere mucho, pero cuando tiene el balón, te labora y... Y te pone a jugar el equipo. Tal cual. Bueno, hablemos un poco de esa experiencia. ¿Usted sale de Santa Fe hacia? ¿Hacia Racing de Santander? ¿Es la primera experiencia? ¿Internacional? Después del Mundial del 98, voy a... Al Racing de Santander. Pero ahí tiene que frenar, porque es que no nos podemos pasarlo del Mundial del 98, Leida. Yo estaba ya en el estadio Lamozón de Montpellier. Montpellier. De Montpellier cuando sale usted a carentar en el entretiempo. Creo que ya Bolillo le había dicho que estaba listo para el segundo tiempo. Usted entra y el resto cuéntele la historia a los jóvenes y a los mayores. Recuérdeles, ¿cómo fue ese partido contra la selección de Túnez? Bueno, nosotros llegábamos mucho, pero no concretábamos. Y ya en el segundo tiempo Bolillo manda a calentar como a cuatro. Pelusa, creo, a mí, a Aristizábal, nos manda a calentar. Y uno pues con nervios. Y ese estadio lleno y todo, los nerviositos estaban y tal. Y cuando Bolillo me llama y me dice que voy a entrar por el tren. Y ahí más el corazón empezó a palpitar. Una rapera. Uy, entonces entra y ahí cuando toco el primer balón, lo toco bien. Y empieza el estadio, aplaudí, ahí ya me tomé confianza. Y ahí tuve una jugada donde le pego, el portero la saca. Y ahí ya viene el resto donde el pibe recupera en la mitad. Y yo le hago una diagonal y me la filtra, me la tira por ahí, me hace un pase de gol y aguanto. Y ahí es donde yo le digo, el perfil. Porque hago el control dirigido, aguanto y le pego con izquierda. Un poquito, pero... Un poquito forzado. Ajá. Pero era que se iba ya a la mitad, ¿no? Sí, entonces ahí es donde digo, lo que dice Garek, el que no patea no hace gol. Si yo no hubiese pateado, a lo mejor no entra, porque se va más larga. Y ahí viene otro gol y me lo anulan, que yo todavía veo y no sé por qué lo anulan. Ustedes no se han dado cuenta, porque si no tuviera dos goles en el Mundial. No había barras, ¿no? Sí. Hizo falta el bar. Sí, hizo falta el bar ahí, porque todavía no me he dado cuenta por qué me lo anulan ese gol. Leider, ¿fue el único gol de Colombia en el Mundial del 98? Sí, fue el único gol. La verdad es que en ese entonces uno, como joven... ¿Usted tenía, qué, 22, 23 años? 21 años, 21, 22. Uno no se las cree. Y ya a medida que uno va viendo qué es un Mundial, se da cuenta que jugar un Mundial y representar a un país es lo máximo. Por decir algo, le comento algo, el himno. Cuando uno canta el himno, uno piensa que es mentira, pero uno cantando el himno se le pueden salir hasta las lágrimas. La emoción es extrema. La emoción, escuchar el himno en una cancha afuera de acá de su país, es súper lindo, súper bacán. Imagínense entonces que estábamos como en conflicto, tales. ¿Le tocó ir después a Lens? ¿No va a enfrentar a Inglaterra? A Inglaterra. Ahí pues el bolillo me mete de titular, pero en general el equipo no está produciendo. Y ahí pues siempre van por el... No, pero usted ya había hecho gol y había hecho méritos. Pero yo quería seguir jugando. Claro, claro. ¿Y lo releva bolillo para el segundo tiempo? Sí, me sacó, pero bueno, de mil jugadores está en 23. ¿23 que ese era el número preferido suyo de la camiseta? Sí, pero... ¿Por qué? ¿Por Jordan? No, 23 fue cuando me suben al equipo profesional acá en Santa Fe, no había más número. ¿Le tocó la 23? Me tocó la 23. ¿Pero le tomó usted afecto a ese número? Y después ya vienen, cuando empiezo a hacer goles, y me dicen, ¿qué jugador? Ve, ¿qué número quieres? El 7. Yo le dije, no, yo ya me quedo con la 23. Y ahora el 23 se hizo grande. Y lo vieron entonces los españoles de Racing, ¿y lo visitaron dónde? ¿Ahí mismo, en el Mundial o ya después? Pues la verdad, en ese entonces yo no sé cómo se dio, porque decían que quería la Roma, el Racing y un equipo francés. Pero el que más daba plata era Racing. Y cuando yo llego a Colombia después del Mundial, me dicen que ya estaba vendido, porque antes no era como ahora. Ante lo que dijeran los clubes, eso era. Pero le dio una gran alegría, ¿sabes? Y yo iba a jugar a España. Cuéntanos su experiencia en España. Le tocó enfrentar a Real Madrid, a Barcelona, Atlético de Madrid y a los grandes. Por decir algo, me tocó en el Santiago Bernabéu, con lo Galáctico. Y pues Zidane, David Beckham. Yo estaba en el banco. Figo. Y se lo digo sinceramente, no, lo disfruté. No quería ni entrar a lo mismo. No quería, estaba Roberto Carlos y yo, en serio se lo digo. ¿No le importó no jugar? No, pero yo entré. ¿Sí entró? Sí, entré como 15 minutos. Y yo solo nomás por verlos. Y yo, uy, estos manes acá. Y ya después que uno va evolucionando y tal, ya me tocó ir. ¿Y te cambió camiseta con alguno? Sí, con Sabio. Ah, sí, Sabio. ¿Es brasileño? El brasileño. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo jugó en Racing? En Racing tuve un año. Para serles sinceros, en Racing creo que me fui muy joven. Todavía le faltaba. Sí, muy biche, muy eso. Y la verdad, uno cuando ya empieza, ahora el futbolista está mucho más maduro. ¿Sí me entiende? Ya no le importa ir a Europa, tal. Ya el futbolista quiere ir para quedarse. En cambio, antes uno iba para que le entrara y venirse. Siento yo eso. Ahora ya el futbolista ya tiene otras perspectivas. El futbolista ahora ya... ¿Tiene más estructura de la líder hoy? ¿Sí? Sí. ¿El jugador? Sí, sí, sí. Ya el futbolista no piensa en esa vagancia de antes. Aunque yo no fui vago, pero ya piensa en su futuro, futuro familiar, todo eso. Y eso es súper bacano. Los ejemplos que dan tipos como Falcao, por ejemplo, ¿no? Sí, Falcao. Por ahí hay un jugador que jugué con él y a veces lo escucho y que es Mau Molina. Mau. Muy ubicado, Mau. Me parece que es una persona muy ubicada, como muchos. Y siento que el jugador paisa... ¿Venezuela tiene alguna ventaja? Yo sí creo. ¿Sí? Sí. Porque Medellín es una plaza muy futbolera. Sí, y por ahí son como más unidos. Sí, los paisas. Son más unidos. Y más enfocados en el trabajo, ¿no? Cero distracciones. No, todos trabajamos bien, sino que ellos por ahí van a lo que van. Y por ahí algunos otros... Ahora menos, porque ahora el jugador... Yo tengo un ejemplo de un jugador que como persona, como futbolista, como amigo, como todo, para mí ha sido el mejor, que es Adrián Ramos. Es un jugador que es un jugador que... Ejemplar. Que es enfocado y todo. Mira lo que acaba de hacer con el técnico. Es inusual que un futbolista lidere a unos compañeros para respaldar a un entrenador. Y el respaldo no solo fue retórico, sino fue práctico. Con ese gol y con esa muy buena actuación justo ante Santa Fe. Es que es como una persona muy ubicada y la cual admiro mucho por... Y la vigencia que ha tenido, ¿no? Por todo eso, por el trabajo. Mira, Adrián tiene que... 37. Sí. Y todavía está ahí, al filo del cañón. Y está entero y está muy bien. Y yo me voy a tirar a los 34. Esa le iba a preguntar. Porque... Pero antes de hablarnos de su retiro entonces, ¿fue Deportivo Cali? ¿Cómo se sintió ahí? En Deportivo Cali, súper. Bien. Deportivo Cali. Con esos magos por detrás pasando la pelota. Mayer, Giovanni. Mayer, Giovanni. ¿Algay también le tocó? No, no, no. Ah. Mayer, Giovanni, Lavavilla. Jorge Díaz. Jorge Díaz. Te le enví Castillo. Te le enví. Y que en paz descanse. Al final, Carepa Gaviria, Giovanni Córdoba. Los dos que murieron en... ¿Usted estaba ese día? Yo estaba ahí. En Pance. En Pance. En Cali, en un año, tres meses hice 38 goles. Tremendo. Casi nada, ¿no? Ya esas cifras... Ya no se dan. Ya no se ven. Estuviera en el Manchester City con Guardiola. ¿Y del Cali dónde se fue? Del Cali me vino otra vez a Santa Fe. Y ahí también quedó goleador con Santa Fe. Y de ahí me voy a Deportivo Quito. Ah, estuve en Quito. En el cual ahí sí fui campeón. Ah. Ese era un equipo como Santa Fe que llevaba como... 36 años que no quedaba campeón. Tremendo. Y mire dónde fui a ese campeón. ¿En Deportivo Quito dirigido por? Creo que el profe Insúa, el que está ahorita en... Sí, sí, en San Lorenzo. En San Lorenzo. El Melenudo. El Melenudo. Insúa. Fue volante, jugaba bien. Insúa. Mire, fue campeón. ¿Después de Quito? Después de Quito ahí sí ya me vengo acá a Santa Fe a retirar. No, perdón. ¿Onze Caldas? No, en Onze Caldas fui... Primero a Onze Caldas, después al Cali. Al Cali. ¿Onze Caldas? ¿Al Cali? Sí. Después vengo a Santa Fe. Después me voy al Deportivo Quito. Del Quito creo que América. América. Seis meses. Y de América me voy a... Al Bucaramanga. Pero a jugar B. Y del Bucaramanga voy al Quindío. Con Pecoso. Con Pecoso. Y de ahí sí ya vengo a Santa Fe, donde me retiro. Hoy está arrepentido de haberse terminado o haber terminado su carrera a los 34 sabiendo que hay jugadores que llegan casi a los 40 y otros pasan los 40. Pues arrepentido por el trabajo, ¿no? Porque a lo mejor no supe mantener mi cuerpo, porque yo me retiro prácticamente es por... Por el peso. Por el peso. ¿Y por qué, Leider? Tengo entendido que no pasaba por la ingesta alimenticia exclusivamente, sino que había una hormona que se desarrolló en su cuerpo. Sí, a mí me pasa lo que le pasa, que creo, que escuché, que le pasa a Ronaldo. Yo tengo que tomar pastas, porque yo sufro de epilepsia. No me digas. Sí, yo sufro de epilepsia y esas pastas son de por vida. Ah. Entonces, eso lo pone a uno más... ¿Le desarrolla, por ejemplo, qué? ¿Tejido adiposo? La verdad no sé, pero lo engorda a uno... Sí, lo engorda. Lo engorda a un poquito más. Claro. Entonces, es difícil, ¿no? A veces son historias que desconocen los afusionados. Ustedes luchando contra su peso, pero hay una patología, hay una enfermedad en la mitad. Sí. Y eso de alguna manera los lleva a decir ya. Sí. Y la verdad, pues, tampoco quería terminar que me chiflaron. Bueno, mejor terminé y me quedé. Y no me arrepiento porque... Tanto la imagen de un jugador muy competitivo. Eso es. Y quedé en la institución que es lo más importante. Cuando me iba a retirar venían ofertas, pero me quedé con Santa Fe en divisiones menores. Y la verdad es que estoy muy feliz, muy contento. Es como seguir la rutina, ¿no? Levantarse temprano, ir a entrenar. ¿Sigue todo igual la idea? Sí, pero al principio da durito. Sí. El retiro va durito porque uno quiere seguir esa rutina del entrenamiento. A veces le hacen falta los viajes a uno. Las concentraciones. Las concentraciones. De hablar con amigos y tal. De ir al estadio. De que te aplaudan. Pero ya después uno lo va cogiendo y con la parte psicológica también porque hay que meterle la parte psicológica. Imagínese cuando usted retire. ¿Y el refuerzo en la casa? ¿La presencia de su señora? ¿También fue deportista su esposa? Eso es lo más grande que me pudo haber dado del fútbol. Mi esposa dio 25 años con ella. ¿La conocí en el estadio? No. Mi esposa era voleibolista. Sí. Jugaba con la selección Antioquia y también estuvo en alguna selección Colombia. Y una vez con Gustavo del Toro, Gustavo tenía una... No éramos profesionales, vivíamos en Casa Hogar. Y Gustavo me lleva y... ¿Flechazo? Y hubo flechazo. Ella me dice que, uy, ese negrito tan lindo. Y yo le digo, uff, pero está más linda de usted. Buena, buena, buena. Bueno, y futbolista y futbolista. ¿Qué pareja? Y ahí ya empezamos a hablar, a conocer y la verdad es que tenemos dos bellas hijas, la cual la mayor tiene 24 y ya... ¿Ya? ¿Tiene una hija de 24 de la hija? Ya ingeniera química, ingeniera de alimentos también, si necesita, ¿no? ¿Y la segunda? La segunda también está estudiando periodismo. Ah, periodismo, vas a ser colega nuestra. Periodismo digital y... Digital, qué maravilla, está bien enfocada. Sí, sí. El periodismo digital hoy tiene un gran campo de acción. ¿Y todo a través del fútbol, Leida? Todo, todo a través del fútbol, pero... ¿Construyó familia a través del fútbol? Porque... Lo digo con mucho orgullo, vivo súper agradecido con Dios por la mujer que me dio. Porque si no hubiese sido por ella, a lo mejor las cosas no hubiesen fluido como están ahora. ¿Y ella lo ubicó? Me ubicó. No, no te digo ubicar en... Usted siempre era juicioso. Sí, en el juicio, sino que en lo que hay que hacer. En la vida, ¿no? En la vida. Tener un foco, tener un objetivo, un norte. Eso, los objetivos. Entonces, agradecido y... Primero con Dios y con las familias que me ha dado. ¿Se llama ella? Mi esposa se llama Marilé Romagna, mi hija de Arley, preciado, que viene siendo mi nombre. Al revés, Derley, Leider. Ah, a ver, Leider. Ah, claro. Leider. Claro. Y Derley. Derley, sí, sí, sí. Y la otra se llama Valeria. Ah, Valeria se llama su segunda hija. Sí, mi segunda hija. Lindo nombre. Sí, solo un nombre. Qué bien, Leider. Último minuto. Deme una palabra por cada nombre que yo le doy. James. Calidoso. ¿Debe estar? Sí. Sí. Pero también él debe subir. Él también debe subir, pero... Una vez escuché a un compañero que dijo algo cierto. La eliminatoria no se gana con jóvenes. Yo pienso que hay que hacer la dupla. Una combinación. Una combinación. Por decir algo, hay que tener jugadores de experiencia y también darle la oportunidad. A los nuevos, a un John Arias, por ejemplo, ¿no? John Arias, a mí me gusta mucho el que está en... ¿Flumenense? Sí, pero... Vaso por Santa Fe. Sí, ese es un jugador que tienen que darle la oportunidad, pero yo digo el que está ahorita en Racing. Ah, Quintero. No, el otro. Ah, Martínez. Ese jugador me gusta, no sé, tiene una potencia. No, veo cosas suyas en Martínez, a mí la potencia, en los duelos, la pegada. Sí, la pegada, va bien arriba, aguanta. Roger Martínez. Roger Martínez, sí. Y Quintero, que es un mago. A mí es una máquina. ¿Le gusta usted el 10? Mira. ¿Que no muera el 10? Me gusta más Quintero que James. Mira, pues. Pues yo sí lo digo a la luz pública. Me gusta a James, le tengo un gran respeto, es una máquina. ¿Y el 9 debe ser quién? Ahora que hablé de la máquina, ¿la máquina borré? Sí, pero porque borré cuando viene a la selección, es mala toda. ¿Cierto? Se entrega al 100%. Y no quiero decir que los demás no, pero se le ve esa gana de querer, de que siempre quiere estar, de siempre ir. Y borré me gusta. Me gusta. ¿Y Lucho? Lucho... ¿Díaz? Es el mejor hoy por hoy en la selección. Yo pienso que cada quien tuvo su momento y Lucho Díaz hoy por hoy es la insignia en la selección. Con esa frase ponemos punto de cierre, con la frase de Leider, un goleador sobre otro goleador Lucho Díaz es la insignia, ni más ni menos. Leider, gracias por venir, hombre. No, muchas gracias. La luchamos, pero lo conseguimos. No, gracias a usted, Darío, que usted sabe cómo es, sino que a veces... El fútbol. Y los trancones. Y los trancones. Caliberio, Tum Tum, preciado, un gran ser humano, un profesional, hoy enseñándoles a los muchachos cómo se define y tienen cómo enseñar eso, Leider, en Santa Fe. Y le auguramos grandes éxitos también en ese proceso que él vive como entrenador. A ustedes muy amables, nos vemos la próxima semana con otro invitado, con otra personalidad del juego y del deporte para saborear un exquisito tinto de café Águila Roja. Calidad certificada. Que la pasen bien. Chao, Leider. Chao. Chao.